El tono vero que llegaste a ti para verte asomar al balcón Hoy te vuelve a ofrecer sus canciones, esperando le digas que sí Quiero verte esos ojos, mujer, abre pronto, mi amor, tu ventana Así no digo mañana que escuchaste en mi bien sin querer Amor, 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 no quieras más sufrir Prefiero aquí morir, si no te dejas ver Los ojos prendes sin grata, el lobo del barrio Tu cariño fue mío y me haces padecer Yo quisiera poder expresar en mi panto la inmensa pasión Que te sentiste en mi corazón y que nunca lo pretende ocultar Si supieras, mujer, el amor Tu cariño fue mío y me haces padecer Tu cariño fue mío y me haces padecer